Ya, bueno gente, pero vamos a ver cómo se mira, aquí hay un flash, paga el flash, pero cómo se mira el flash, se ve la luz esta nomás, después, esta luz, no se mira nada, no se mira nada, no, pero ahí si se mira, no, si todo, bueno, pero no, pero no, igual, eso no va a hacer, casi la conza, la noche, para la vida, casi la conza, la noche, gente, ahorita, traí que cómo te llamas, pues ven, no, 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 creo que lo pidan más, de emergencia, pues, bueno, eso es, la, la situación, verdad, porque, bueno, en realidad, pues, La Morelia pues no se siente bien Podríamos llamarse Una emergencia Porque como sea Yo no siento lo que la Morelia siente Pero me ha aconsejado Que por la sacerdad médico Tal vez tú nos van a decir Pero es la Se trata pues la vida de una persona Yo siempre lo he dicho Que la vida de una persona El dinero pues se hace luego Y ya Pero ¿Qué pasó Morelia? ¿Cómo está el eje y maneje? No, que se me puso bien duro El estómago desde mañana Desde la mañana No se ha meneado No, no se ha meneado para nada Para nada Y la bebé Si es bien inquieta Pero el estómago va siempre a... Si, siempre mañana Si es cierto Siento muy bien El estómago como que se ve Algo así cansada Es importante Ahorita vamos a ir a ver Si hacele un ultrasonido Gente, señor Yo quito la visita Si, bueno Faltan como 10 Y nosotros por las 11 gente Y nosotros dos de la noche Y nosotros vamos Dirigimos para la Nueva Concepción Porque en realidad Le da un ultrasonido Porque no sé Que ojalá ahí Pues todo esté en orden Porque por lo que cuenta La Morelia Es tan difícil De que pues esté en orden Porque es primera vez Que se pone así O ya en ocasiones Se ha puesto así Nunca se te había puesto Durante el tiempo Casi estaba embarazada No, esta cosa así No, no Mucha falta Porque esta situación Por sufrir Yo la verdad Yo sé que igual No se me nota Pero sí Voy un poco preocupado Porque ahorita me dijeron Mejor saquenla Me dijo Es la mamá De la Mimi Porque no pensaba Nos va a Morelia Porque en la Morelia Me dijo Me dijo No, no pensaba Nos va bien bruto Nosotros Pero me dijeron Mejor saquenla Porque no voy a hacer Regresar algo peligroso Y así Y bueno Es uno bruto también Realmente no es bien bruto Porque ya Como no poner la cara Para ver qué es lo que tiene Y todo eso Este Para ver qué es lo que tiene Y todo eso Bueno Pero dolor o algo así No, no sentí nada Bueno Los dolores Tengo aquí abajo ¿Abajo? Sí Yo quiero No, no será de que Es bien La verdad Yo no sé ni qué opinar Porque realmente No, no se sabe Pero es fuerte el dolor O es así No, es dolorcito Nomás Tío, el teléfono Está bien caliente ¿Por qué? Este, este, ve Ah Está bien caliente Ah, sí Por el patch No son dolores de parto No son dolores de parto No, no Los que todo con el ánimo Pero dicen Que no todos Son iguales Y acordate Que en los trastornidos Viente Bueno Bueno, aquí pues Lo que Dios diga Realmente escucha Esto es lo que Dios diga Yo, no sé ¿Qué? ¿Qué? No, no sé 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 Que no sé No sé No sé No sé y cayó y pues, uno nunca se imagina que salga, porque casi que a la par me ya solo que ella salió a bañar, sí que bueno, fue a bañar y así, pero pegó un resbalón como el piso será muy bien liso, delicado, un poquito de mojado de agua, ¡fum! cae, y pues la Morelia pues se resbaló ayer, pero no cayó así como que ¡fum! pero sí se cayó, gente, yo ya no me dio tiempo ni de agarrarla cuando iba hasta en el suelo, y luego la levante, pero, o sea, el golpe ya estaba, pero este, de allí pues, ¿cuándo ya? pero este tipo de, no se mueve, ya no se mueve, o sea, no se menea nada, 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 que sí se menea, pero no es así, es normal, o sea, que ponga los coditos o así, no, no, que eso, lo brinca así, como que le agarra un aservido, que así, ahí se ve, y ahí se va para arriba y se pone dura, 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 pero ahorita hasta aquí se se veían duras, ¿no? tengo la panza que llena dura, ay, Dios mío, siento la panza como que se veía estirando, y estas callejodidas están fechaneñas realmente, cuando esté grande, tío, va a componer la pabla, si les doy rápido, puedo dañar, este, más, este, lo que es, el, el, ¿cómo se llama?, el dolor, porque imagínense, voy rebotadera, puedo crecer pelota a uno, y así, porque la morelia normalmente casi no, no sale, no sale en carro ya, porque es muy grande, al esto, muy peor, ahorita estas carreteras, que están demasiado dañadas, este, ya, ya no sale, pues, porque el, al tanto meneo te duele, sí, voy a tratar de irme un poquito, así, ya estamos en julio, va, sí, ya estamos en julio, va, ya mañana, eh, tío, sí, ya en julio, ya estamos en julio, ya, ya, sí, es en julio, verdad, de puta, vamos a seguir, mira, como que todo salga bien, ahorita, pues, es más, es un chuchu, tío, no, ya se quitó, cuando todo salga bien, aquí, pues, es más que suficiente, porque, imagínense, ay, Dios mío, vamos a seguir, vamos a seguir, porque, bueno, por lo menos que se grabe, pues, porque, no, la Morelia no va a ir, estoy grabando, y con todo eso, obviamente, ¿tú bien, Mime? sí, no, no, ¿cuánto vamos a ir? pues, ni por la mitad vamos, ay, Dios mío, el cliente, pero, bueno, a lo que pasa, que las calles están gorditas, bueno, miren, pues, la verdad, son casi las once de la noche, voy a resumir, la Morelia, el día de ayer, se fue, yo, como que un red balón, cuando, pues, se salió de, de bañar, y, pues, nada, o sea, le ha pasado, pues, un poquito, pues, así, como, como, que mal, y, ya, y ahorita vamos, el bar, el sanatorio, el que sanatorio, Morelia, al San Rafael, pienso, ah, sí, porque, hemos ido a hacer tus ultrasonidos, ah, pero, ahí, cuando vas a hacer, no te piden, así, como, el ultrasonido, para ver, qué onda, nada, porque, como, ahí, dan el contacto, nada, nada, no, no, ni el Facebook, sí, ah, pues, todo sale bien, por cariño, así, en cargo, mucho, mucha fecha, porque, si ahorita le presté a la mamá, la vi, porque no cargaba sencillo, o sea, no es que no cargue sencillo, no cargo, pues, efectivo, ahorita, pues, ah, ahorita, se me da robar los escaleros, sí, pero ahorita, que ahorita, los escaleros, ya no, están funcionando, ah, 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 cuando ya, que me faltaban, con el nene, me faltaban 15 días, empezaste, con el oro, ah, empezó casi lo mismo, que no, te meniaba, no, me meniaba, y le puso duro, ese día, nos vinimos al hospital, me dijeron, no, hicieron suero, y todo, me dieron, me dieron el trastornido, me dieron que estaba latiendo, muy rápido, y que si no, se podía, se podía, sufocar, y podía parar el corazón, me dijeron que si no, si no, me dieron, para que se estabilizar, me dijeron, si no se estabiliza en ese tiempo, me dijeron, no, no, se va a tener que hacer un acesario, para poder tocar, pues, eso es una de emergencia, creo que se le llaman eso, porque si no, porque si no, ahí, pues, arriba en la vida, niños, y no, tienen más tiempo, si, y me dijeron, vamos a tener que hacer un acesario, para poder sacarse, no puede ser así, porque se le va a parar el corazón, me dijeron, pero con el nervio, y con el suelo, y todo, se estabilizó, y es sencillo, aquí es donde está feo, o sea, hay un ratito, es que uno rebota, todo el día, vamos lentísimo, vamos a enfocarte aquí, yo bien, bien, como se muestra el panorama, sabes que no se ve, hay un ratito, hay un ratito online, miren como está esta carretera, miren gente, llena de huyón, miren, se va uno para allá, donde se haga uno, pues, ahí están los usuarios, miren gente, está jodido, y que si le doy rápido, bueno, en este caso, pues, le doy rápido, se arruina el carro, y se molesta, pues, más la morelia, porque le agarran más horrores, ver a mí, hay gente que no voy, ni a 10 kilómetros por hora, voy aquí, ay, dios, miren gente, miren, no sé qué, tenés, no sé cuánto vayan a cobrar, pero, no importa cuánto cobran, la cuestión es de que, el diseño no está ahí, no sé, o algo así, pero bueno, vamos a dejar este video por acá, porque la carretera está muy buena, y, pues, bueno, vamos a continuar, cuando estemos llenando, ya gente, por cierto, gracias a todos por ver el video hasta acá, y sin más que decir gente, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.